Bendiciones de lo alto para todos ustedes. Les envío un abrazo a la distancia. Les habla su pastor Pedro Carrillo y estamos en el programa formando un millón de guerreros. Estamos desde la ciudad de Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a irnos a 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, amados, tenemos armas poderosas en Dios para destruir todo lo que el enemigo quiera realizar en contra de nuestras vidas. Las armas, el Espíritu Santo que tenemos, el poder de nuestras palabras, el nombre de Jesús, todas son armas destructivas para el reino de las tinieblas. Una oyente me escribe y me dice, encontré un muñeco de tela envuelto en una carta de papel escrita a mano. La encontré en el borde del techo, en una canal del techo de desagüe del agua de lluvia y estaba metida en una bolsa plástica y el papel escrito decía que quedara totalmente en la ruina. Decía también que la persona quedara pidiendo limosna y que no tuviesen absolutamente nada para comer. Eso resumiendo, ¿no? Todo lo que decía la carta que estaba escrita a mano. Y ella me pregunta ¿Qué esa carta? ¿Qué significa? ¿O ese papel? ¿Qué significa? Pues de esto vamos a hablar, vamos a responderle y vamos a explicarle al respecto de esto, ¿qué quiere decir? Esto es lo que se conoce como decretos en la brujería o en el ocultismo. En el ocultismo hay decretos hablados y hay decretos escritos. Para ser más explícito, la brujería sin decretos no tiene ningún efecto porque los brujos realizan el altar, colocan la foto de la persona o el muñeco de la persona y colocan el demonio con el cual ellos trabajan. Pero si la persona no especifica qué es lo que ella desea en contra de la persona el demonio no va a tener claridad en lo que va a realizar contra la persona. Entonces es ahí donde entran los decretos. El ministro de Satanás comienza a lanzar con sus palabras los decretos al demonio para que ataque a la persona. Comienza no solamente a hacer los rezos y hacer los conjuros sino que también tienen que llevar esas palabras de maldición contra la persona. Y comienzan a decir si el problema, si lo que él quiere es que dañe la economía entonces comienzan a lanzar palabras diciendo que quede totalmente desnudo que quede en la calle, que todo dinero que coja en sus manos se le vuelva agua que la persona todo lo que coja sea para pagar que la plata se le desvanezca comienzan a lanzar una cantidad de palabras y eso es lo que escucha el demonio eso es como una petición al demonio para que le realice a la persona y el demonio va y realiza lo que el brujo lanzó con sus palabras los decretos o maldiciones que el brujo lanzó eso es lo que se conoce como decretos hablados que no son más que maldiciones que se le desean a la persona si es de enfermedad comienzan a lanzar palabras que caiga en cama, que no se levante de la cama que sienta dolencias, que sufra de cáncer comienzan a lanzar una cantidad de cosas y el demonio va y realiza todo lo que este ministro de Satanás lanzó ahí delante del altar pero no solamente hay maldiciones habladas sino que también hay escritas o sea, decretos escritos cogen un papel como si fuera una carta y comienzan a escribirle al demonio o sea, la carta va dirigida al demonio y ellos escriben al demonio le dicen que la persona tal ahí escrito, dice que quede así que quede asado y esto y esta forma y esto otro en las cosas de amarre por ejemplo, que esta persona no viva sin la otra que se desespere por ella y cosas así por el estilo pero todo eso va escrito al demonio para que se lo realice a tal persona y la persona está ahí en el altar con la foto o un muñeco con el nombre de la persona entonces estos son los llamados decretos hablados y escritos voy a mostrarles aquí un video observen observen por favor el video este es un video de un ministerio que me encanta mucho en México se llama Paranormal México ustedes lo pueden buscar en Facebook y ahí van a encontrar una cantidad de investigaciones y de trabajos maravillosos que nuestros hermanos hacen ahí en México en todos los cementerios o panteón de México y hacen un trabajo excelente de guerra espiritual los admiro mucho y por eso he tomado este video yo quiero que ustedes observen aquí esto que ustedes ven aquí es un trabajo de amarre están los dos muñecos son muñecos pero de vela están de frente quiere decir que es para que estén enamorados cuando están de espalda es para que se separen entonces los envuelven así de frente y coloca los envuelven sobre la carta o el decreto y en ese decreto pues ahí dice que tal persona no pueda vivir sin esta que se desespere que que lo piense que lo llame que en fin una cantidad de cosas allí que el demonio debe realizar ustedes observan que está envuelto en papel aluminio esto lo hacen los brujos para que los espíritus de adivinación no puedan percibir el trabajo porque los espíritus de adivinación no pueden penetrar ese papel aluminio para conocer el trabajo que está allí entonces los brujos hacen esto para que ese trabajo no sea percibido por otro brujo en fin estoy explicándole esto para que usted conozca un poquito de estas cosas bien ya usted observó mire la carta y todas estas cosas ok cuál es el objetivo de esta enseñanza que les quiero llevar a ustedes bueno lo primero es que cuando usted está haciendo guerra espiritual y está orando para deshacer brujerías a una persona o brujerías que le han hecho a usted usted no puede olvidarse de anular los decretos o anular las maldiciones que han lanzado contra usted o contra la persona que usted está orando si la persona le ha dicho a usted que su problema es la economía entonces usted tiene que anular todos los decretos escritos y hablados que han lanzado contra esa persona que tiene problemas en el dinero todo lo que dijeron que el dinero no le funcione que se endeude que quede pidiendo limosna que quede sin nada que hay que comer todas esas palabras usted tiene que anularlas anulo toda maldición de ruina o sea son maldiciones de ruina cuando es de enfermedad porque dicen que caiga en cama que se seque que dolencias cáncer y cosas así por el estilo entonces usted tiene que decir toda maldición de enfermedad o decretos o decretos de enfermedad en contra de esta persona son anulados en el nombre de Jesús quedan sin poder en el nombre de Jesús si es problema para el hogar para destruir el hogar si la persona le comenta a usted que su problema es en el hogar contienda división separación entonces usted tiene que anular los decretos de separación o de destrucción de hogar o maldiciones para que usted me entienda mejor que han lanzado contra esa persona o también si es escrito usted tiene que decir esas esas maldiciones escritas o esos decretos escritos quedan quemados y anulados en el nombre de Jesús quedan sin poder ya sea que se lo hagan a la otra persona o ya sea que lo estén haciendo contra usted si lo están haciendo contra usted pues tiene que hacerlo en primera persona o sea todo decreto de maldición que están haciendo contra mí y usted sabe cuál es el área en el cual usted está mal si es la economía si es la salud si es la familia si es el hogar si es su ministerio espiritual su vida espiritual usted comienza a deshacer todo eso recuerde en un resumen lo que le estoy explicando no puede usted deshacer una brujería y no deshacer los decretos tiene que anular los decretos decretos hablados recuerde y decretos escritos tienes que quemarlo tienes que dejarlo sin poder tienes que anularlo y después usted tiene que lanzar palabras de bendición tiene que decir desato mis finanzas si el problema fue decretos de ruina usted tiene que desatar su finanza bendecir su finanza y comenzar a lanzar decretos de bendición diciendo a partir de hoy mis finanzas serán bendecidas serán multiplicadas serán desatadas serán activadas tiene que comenzar a hablar bendiciones sobre sus finanzas me vendrán bendiciones de lo alto bendiciones de esta tierra habrá gracia en mi corazón y personas serán tocadas para bendecirme tiene que lanzar mis negocios serán desatados si el problema era de salud y usted deshizo los decretos de enfermedad usted tiene que desatar su salud tiene que desatar su cuerpo tiene que desatar el área en el cual usted estaba padeciendo los pulmones el corazón el hígado los riñones tiene que desatarlos y activarlos para que vuelvan otra vez a normalizarse en su vida en fin ustedes saben que este ministerio es para capacitarlos para que ustedes aprendan a guerrear aprendan a defenderse y para que no dependan de las oraciones de los demás que usted aprenda a orar por sí mismo a defenderse diariamente de cómo deshacer los trabajos de brujería que le hagan en fin mis amados es para mí un placer y una bendición poder llegar hasta ustedes les ruego que tengan un día les deseo que tengan un día de bendición no se olvide suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo estos videos instructivos y videos de oración que les serán de mucha ayuda de mucha bendición un abrazo para ustedes y que Dios les bendiga grandemente y que Dios